Vamos a alcanzar a esta rubia que se nos fue hace tiempo y que todo el mundo se ha de mirar. Verán ustedes de qué rubia se está acá. ¿Qué será de mí cuando amaneca y no está la veranía? Si no la quise por dinero, de mi manita comía, se iba con el primero y mientras iba y venía, yo no la echaba de verano. Se fue con el jardinero, la compitaba por día y la llevó con panero, yo la montaba y venía, mi rubia cuando la quiero. Si tú la bebas de verano, cuéntame que la quería, que por tenerla me muero, y ya la presenta mía, que todavía la quiero. Corta del aire un abanico, al sol de una mecedora. Corta del aire un abanico, al sol de una mecedora, al sol de una mecedora, y saca un cigarrillo al relé que ve la aurora. Se fue el último chiquito, esta tarde fue la boda, esta tarde fue la boda, tú no me llores, amor mío, y la vida te sienta sola. Gracias, muchas gracias, por hacerme tan feliz, por entrar siempre a mi vera, la cincuenta primavera, se vive en tu amor. Con la banda de mi camisa seco el sudor de mi frente, seco el sudor de mi frente, y sacudo la palgata de la arena caliente, y a cualquiera le dejo la banda, pa' que se damos a muerte, y como nuestro cielo, a mí le gusta traerme, a uno que no ha venido, pa' que la vuelta me cuente, lo que sintió del rocío. Todo el mundo tiene una madre, y yo sin embargo dos, pa' que suerte he tenido, una la que me parió, y la vida es del rocío. Dedicado a todas las madres, esta que hay que haberla siempre, pa' que la madre del mundo. Andame a verla, vale, andame a verla, andame a verla, que si ella se ha dormido, vale, ya se despierta, la casa de una madre no tiene puertas. Yo no la tengo, me la robó el destino, vale, sin darme cuenta, y no se me haga tarde, ni pa' ir a verla. ¡Eso es! Vale la pena, vale la pena, vale la pena, que te miro un ratito, tu mar es buena. ¡Eso es!